hola sean bienvenidos a un nuevo videoblog más de mi canal ya estamos octubre y se viene halloween estaba pensando qué hacer para esa fecha con mi isabella con jorge todavía no sé qué vamos a hacer pero con mía quisiera llevarla disfrazada aprovechar que está en esta etapa chiquita llevarla a ver que yo uso o alguna actividad que saben hacer alrededor de la ciudad una amiga que es colombiana que es esposa de un compañero de trabajo de mi esposo que también tiene viviendo dos años aquí que vive en este edificio me comentó que ella el año pasado pidió una página que se llama taobao que es una página china que traen cosas china para acá para macau y que son mucho más económica ya que comprar en esta ciudad sale un poquito caro difícil de encontrar algo bonito entonces ella me recomendó esta página que puede encontrar deje cosas para el hogar electrónicos ropa y disfraces ella me enseñó la foto de lo que su hija se disfrazó el año pasado y la calidad de la tela el disfraz bien hecho muy bonito me gustó bastante y sobre todo el precio está muy bueno así que voy a chequear en esa página y ver qué puedo conseguir para mí y para mí la hija de mi amiga ya tiene sus opciones les voy a enseñar para que para que más o menos tenga una idea de cómo es esta tienda online y cómo son los disfraces aquí entonces ella me mandó tres opciones para que le ayude a escoger y vamos a ver cuáles son le voy a poner en la pantalla lo que voy a ver y escuchar hola angie cómo estás estoy haciendo unas aportaciones para mis disfraces de halloween porque no sé cuál me voy a poner entonces te voy a mandar las fotos y por favor me dices cuál te gusta más para mí gracias en primer lugar una que es como un traje de vampira que viene con colmillos incluidos una de policía conejo está muy bonito como ven y realmente me gusta y voy a ver qué consigo para mí y qué consigo para mí para ir a las actividades que hace en el edificio en el parque y por qué no ese día llevar al centro comercial esta es la página de taobao y está todo aquí venden de todo vamos a ver qué tal voy a traducir la palabra disfraz para niño de niña de tres años a ver qué sale no me pides que me registres porque no tengo solamente quiero ver si puedo ver ay no no puedo bueno tengo que hacer el proceso para poder meterme a curiosear lo demás tengo que registrarme y aparte de registrarme tengo que registrarme con un servicio de entrega bueno voy a ponerme a cocinar a trabajar luego me voy a hacer dormir sus dos horas y de ahí la voy a llevar al parque para que juegue y todo eso todavía es un poco temprano me puede llevar a mí al parque y ella la tiende conveniencia hace sol pero está fresco está corriendo viento así que está todavía agradable está contenta porque la traje temprano al parque y aparte que está agradable todo el clima no hay niños está perfecto para ella ¡vamos a Elena! un vea un vea un vea un vea un vea un vea Mia está tomando ya su biberón Mientras vamos de regreso para el apartamento Pero antes vamos para el súper Ya estoy en el supermercado Voy a revisar rapidito lo que tengo que buscar Ya estoy de vuelta en el apartamento No pude seguir grabando porque Mia de verdad que se puso súper inquieta Y no podía grabar y estar pendiente de ella Así que le di mi teléfono para que se entretuviera un ratito Mientras yo hacía las compras Fui a comprar unas cosas que me hacían falta para el almuerzo Y sobre todo lo que quería encontrar era Esto de aquí son unas uñas que uno se las puede pegar Ya vienen pintadas, ya vienen listas Se supone que viene aquí adentro el pegamento Y quiero probar esto a ver qué tal es Para si mientras dejo descansar mis uñas Como para traerlas bonitas Había cuatro tonos de este Había uno verde, había este rosado Había como un color como melón Había un color azul Del mismo color había como que diferentes diseños que no pude grabar Porque la verdad que Mia tenía mi teléfono Y era la única manera como que entretenerla un ratito Este de aquí me pareció como que con el diseño más discreto Y por eso lo escogí Vamos a ver qué tal Vamos a abrir la caja Viene una lima Aquí deben ir las uñas Vamos a abrirla Y vienen así 12 vienen Y aquí viene 8 Vamos a ver el manual Que está en japonés Pero con la gráfica vamos a poder entender Vamos a usar Google traductor de japonés e inglés Para tener una idea de lo que dice Y cómo me lo debo de aplicar La super falla No sabía que necesitaba una lamparita LED Para poder pegarme esas uñas En la cajita Como ven No hay ningún dibujito O al menos si dicen No lo entendí al momento de comprar Que necesitaba una lamparita LED Así que bueno Para no desperdiciar estas uñas La siguiente vez que vaya al spa Hacerme las uñas Que solamente voy a hacer manicure Voy a pedir que me coloque en ese producto Y ya Para no desperdiciarlo Pero Yo sí he visto las que son Para pegar Que vienen con pegamento Que sí dicen en inglés Que eso creo que fue el mini show Que la vi La voy a comprar Para probar a ver qué tal Cómo me va con ese estilo de uñas Hasta poder Ponerme estas de aquí Porque esa es la idea Pero bueno Fallé en ese intento Voy a ver en el mini show O en la farmacia Creo que también las he visto Esas que simplemente son de pegar Con un pegamento Y ya queda Para ver qué tal El siguiente mes voy a viaje Y si me gustaría Como que tener unas uñitas Para ponerme en esos días Algo de color a mis uñas De las manos Entonces vamos a ver qué tal Ni modo En camino al centro de Macao Vamos a ir a una concesionaria Porque queremos ver un auto Que estamos interesados en comprar Es usado Pero está en buenas condiciones Ya es tiempo De tener nuestro auto propio Y más en una ciudad Donde conseguir taxi Es difícil Mía está escogiendo un carro Estos carros son usados Pero están bien cuidados Como la ciudad es pequeña Entonces No se dañan Se conservan bien Está súper barato ¿Qué tal, baby? ¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal, amigo? Un coche Y que en la parte de atrás Haya mucho espacio Así que vamos a darle una vuelta Para ver qué tal se siente Si todo está funcionando De manera normal No es tan viejo Está todo casi como nuevo Un auto usado Pero bien conservado Como es nuestro primer año En este país No quisimos gastar En un auto nuevo Sino más bien En un auto usado Que es mucho más barato Aquí los autos usados En este país Son baratos Así que este auto Está bien conservado Y es ideal Por lo menos Para mantenerlo Unos años con nosotros Y si nos tenemos Que mudar de país Pues sale mucho más conveniente Vender este usado Sin perder tanto dinero Mía se quedó dormidita Mientras esperamos Todo el trámite De aquí No sé si vamos a ir A comer algo O vamos directo a la casa Y allá cocino Algo súper rápido Y mi princesa Se levantó En la casa Llegar de la casa Al final Al final nos quedamos Con el Kia Me gustó mucho El Audi Que estaba ahí Que estaba mucho más barato Que el Kia Porque el Audi Era más viejo Entonces por eso Era como que más barato Pero lo malo era que viejo Y tenía mucho más kilómetros El Kia Es del 2018 Tiene 80 kilómetros Está casi como nuevo Por tema de que tiene pocos kilómetros Y porque está casi como nuevo Menos usado Mucho más conveniente Porque así sabremos Que no se nos van a dañar En dos o en tres años Al menos sentimos que La probabilidad de que este carro Nos dure por lo menos unos cinco años Es mucho más alta Que el Audi Que era el 2012 Aunque estaba bonito Bien conservado Pero tenía mucho kilometraje Y tú no sabes Si en uno o dos años Ya te va a empezar A hacer problemas La idea era comprar Un carro usado Un poco viejito Pero no tanto Decidimos que arras con el Kia Porque aparte el color El espacio Nos gustó Y creímos conveniente En este país Ya que no es tan grande Entonces los carros No se desgastan mucho No tienen tanto kilometraje Y se conservan bastante Y los que quieren pasar De Macao Para Hong Kong O para China continental Tienen que tener Como que un permiso Unas placas especiales Y solo se los da A los ciudadanos Chinos, chinos Y otras excepciones Pero bueno Ya no vamos a sufrir Por el tema De que no conseguimos taxi Porque a veces A cualquier hora del día No puedes conseguir taxi Ya que aquí no Como es pequeño No funciona Uber o Grab Solamente hay una compañía Específica de taxis No hay muchos Tienen súper controlado Esa parte Para que este país No se llene de taxis Friados Lluvias Estar consiguiendo taxi Y bueno Movernos con una bebé Es un poquito difícil Así que ya era conveniente Usar auto Cuando estábamos en Vietnam Durante todos esos siete años Que estuvimos allá Siete, ocho Por ahí Solo teníamos moto Entonces después de un buen tiempo Vamos a volver a tener carro Voy a aprovechar Que Jorge Parece que no le van a llamar a volar Para ir abajo Al lugar donde siempre voy A hacerme las uñas Ya que tengo mucho tiempo Que no me las hago Y la verdad Es que ya no sé si En el spa de uñas Estaba yo esperando Que las chicas vinieran Y me pudieran atender Para poder hacerme Las manos y los pies Aquí me trajeron Los colores disponibles Para que pudiera escoger Uno para aplicar En mis uñas Aunque estaba pensando En no pintarme Las uñas de las manos Solamente las uñas de los pies Ya que las de las manos Las he tenido súper débil Así que solamente voy A pintarme las uñas de los pies Serán manicure y pedicure Y aquí voy a escoger un color Salí del spa Y bueno Jorge y Mía Están en un parque Que está cerca de aquí Así que vamos por allá Allá están De aquí ya los veo Hola Hola Mía Hola baby Hola 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 Les enseñé Cómo quedaron mis uñas Fue así Algo súper sencillo Y mis manos Solo fueron limpieza Después de mi reunión De trabajo Arreglar la casa No Other minute Holds on a second Love is moment Yeah Stay a minute Another minute Holds on a second Love is moment Yeah Don't you love it Bueno, ya terminé de trabajar Mi ya está dormida Organizé un poco este orden del cuarto Y nada de dormir Quería empezar mi mañana con una caminata Hacia alrededor de la montaña Pero me topé con que los ascensores de la montaña No estaban en funcionamiento Así que decidí caminar alrededor de este lago Que también estaba cerca de la casa Salimos a caminar con Mia Alrededor de este laguito que está cerca de la casa Ya que la montaña estaba cerrada Tomar nuestra mañana Temprano en la mañana Aunque está haciendo mucho sol Pero lo bueno es que está fresco y agradable para caminar Ya este mes empezará a bajar un poco más la temperatura Y estará mucho más fresco para poder hacer más caminatas La traje a este parque que está cerca del lago Para que juegue un poquito Aunque hace algo de sol Pero bueno Solo serán unos minutitos Unos diez minutitos por lo menos Igual no hay mucho fuego como para que ahí esté más tiempo Se va a burrir rápido ¡Gracias! 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 Es temprano en la mañana Y voy a salir a caminar a la montaña De aquí se ve el aeropuerto El muelle Y los botes que vienen de Hong Kong a Macao Está bonito el día Estoy esperando a que el ascensor suba Para poder bajar y estar de regreso al apartamento ¡Mire qué bonito día! Viene veranía para llevar al parque Y en el camino espero poder comprarme Un netecita de café Ya me pedí mi café-lates Así que a esperar Estoy tomando un cafecito mientras Mía juega Hoy hay más niños que ayer Y bueno Está mucho más fresco y menos soleado Venimos a la misma hora casi ¿Verdad mi amor? Está ella ahí jugando Con su pantalocito largo Para evitar que se raspe Aprovechar que está quieta en este lugar Para tomar tranquila mi cafecito No sé si va a llover Pero tiene cara Se nubló un poco Voy a entrar a este miniso Para ver si encuentro las uñas Que se pegan con gola En el piso No sé No sé Por favor ¡Sué! 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 ¡Hola! ¡Hola! ¿En pay? Malcriada esta niña ¿Quieres un snack? No, no, vamos a regresar a la tienda Tú no puedes tocar eso porque te vas a dañar ¿Ok? Be careful, be careful Como esto Llegué cansada Llego dormida porque justo entrando al apartamento se durmió, así que voy a aprovechar para bañarme y para después ya una vez que me bañe una vez que coma y me coma y ya sé que no tengo que estar haciendo muchas cosas con las manos voy a aplicarme estas uñas supuestamente esto de aquí se pega con coma bueno, les quiero mostrar esto es exactamente lo que compré era la única de este modelo porque era el modelo, por así decirlo más sencillo que había ahí había de otros colores que no me gustaron así que bueno, cogí este único que había y vamos a ver qué tal supuestamente tiene adentro la goma esto lo compré en Miniso y la anterior yo la compré en una tienda conveniencia japonesa entonces esa dice que si era como que gel gel entonces vamos a ver ya abrí estas son las uñas y ese es como el adhesivo el pegamento tengo que traducir esto de acá para poder entender cómo funciona vino esta lima estoy midiendo más para ver qué tal queda voy a organizar este reguero que tengo aquí voy a poner en orden cuál es la uña que me debo de aplicar en cada uña una vez que lo organice empiezo a aplicarme me vino este palito de aquí me imagino yo que es para acomodar es momento de aplicarme de pequeño a grande vale escala entonces más o menos en ese orden yo debería de aplicar el pegamento a las uñas ya me puse el pegamento más o menos agarré la idea así que vamos a sostener por unos segundos esta uña ya quedó así, todo pegada si ven siento que no me quedó perfecta que esta uña es muy delgada y de hecho hay unas uñas que me quedan muy anchas pero bueno vamos a abrir la segunda pegamento y en la parte interna es la que tiene el pegamento entonces tengo que colocar el pegamento así y voy pegando eso a la uña saco me quedo un poquito de pegamento en la uña que no me quede chueco por dios y me dejo 15 segundos y ya vamos por la segunda uña ay 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 esta se le quedó pegada a la goma bueno vamos a ver como lo podemos usar ya tengo una mano terminada y me falta la otra ya me puse las 10 uñas y este es el resultado bueno pues quedó algo así no se ve tan mal mi uñita y bueno así me quedaron mis uñitas no se ve tan mal y creo que de un apuro si te sacaría este es el diseño más sencillo que encontré la verdad que quería algo mucho más sencillo y bonito pero bueno es lo que había y para ser la primera vez y para probar no me está mal y bueno voy a ponerme a trabajar y de ahí a planchar mi ropa estoy terminando de planchar la ropa de mía y de ahí sigo para planchar mi ropa tengo tremenda bulla acá atrás que mía está jugando pero como está molado sola pues es lo que toca así que dentro de un momento me voy a conectar a mi final de trabajo hasta aquí el videoblog de hoy gracias por mirar no olviden suscribirse comentar, darle like nos vemos bye bye